Vamos a jugar esta Ahora está jugando muy rápido Hicimos llorar al niño que llora con un mate impresionante que no lo vio Y ganamos nuestra segunda partida Está lleno de jugadores muy muy fuertes Está el pingüino Y comenzamos E4 Contra maestro nacional de Estados Unidos La famosa escandinava Caballo S3 Atacamos dama Uff, D4 Vamos a ver Caballo B5 No le vamos a aventar caballo F3 que es la normal Si alfil G4, H3 Si C6 ¿Cuál era, güey? G3 Ah no, caballo E5 ¿Cómo era la teoría de esto? Pero vamos a jugar G3 ya Porque la teoría no la he repasado hace meses Y me acuerdo que las negras estaban sólidas Así que Vamos a jugar Como habitual ya Vamos a jugar un poco habitual Entonces aquí Podría ser alfil F4 ¿No? Molestando, aprovechando ese tiempo Y me gusta H3 Con idea de caballo H4 Si se enroca a ganar la pareja de alfiles No me dejó Torre 1 Debía haberla hecho antes creo Y vamos a ver Y vamos a ver qué pasa A4 siempre puede ser una jugada interesante Que gane espacio No nos dejó tampoco Bastante sólido nuestro rival ¿Y a qué más podemos jugar aquí entonces? Vamos a hacer Dama de 2 Jugadas de desarrollo La escandinava Como yo siempre he dicho Es una apertura buena Si es que no creamos presión con Blanca En este caso Como yo no estoy creando presión No estoy quedando tan bien Si se dan cuenta Entonces tengo que andar jugando con cuidado Caballo H5 Entonces como el caballo viene acá Yo pongo primero mi caballo Claro y esa la olvidé por completo Porque ahí me gana la pareja de alfiles Yo podría sacrificar No sé qué sucede realmente si sacrifico Pero no le veo tan buena pinta Ya perdimos la pareja de alfiles Pero traslademos el resto de piezas para acá Y como les digo Jugué un poquito ahí sin plan Y nuestro rival nos tiene una buena posición ya Pero hay que jugarla O sea, nuestro rival está sólido Pero la partida debe ser cercana a la igualdad No es ni tan grave para mí Ni tan grave para nuestro rival Posición muy típica Yo tengo mis dos caballos fuertes Y mi alfil Mi rival tiene su estructura sólida Sin ninguna debilidad aparente Por lo tanto tenemos que ir poco a poco Sin apurarnos Por ejemplo aquí ya C4 podría ser interesante Pero vamos a ir con C3 Lentamente porque Nuestro rival, repito No tiene grandes debilidades Tenemos que ir poco a poco Buscándole Su mala posición Esa me parece mala Porque me entregó la pareja de alfiles gratuitamente Y además su alfil bueno Yo no entiendo la razón Yo entregué mi alfil porque no podía más Mi alfil se me había encerrado Pero él tenía quizá una chance mejor Ya C4 no es tan buena por caballo B4 G4 todavía creo que es prematura Y viene C5 Ah pero C5 puedo matar Vamos a hacer H4 Ganar espacio a ver si le hacemos un G4 o G5 Si F6 se debilita un poquito Y si C5 Puedo matarle y dejarle un peón aislado Así que Así que está todo bajo control Diría yo pequeña ventaja del blanco Y amenazo G4 y G5 Con alguna iniciativa por allá Vamos a ver si resulta Vamos a ver si resulta Yo creo que una jugada normal sería Torre AD8 ¿no? Torre AD8 poniendo ahí La mira B5 Otra jugada que me parece sospechosa De que se me ocurren ideas Se me ocurren Por ejemplo Peón por y tenemos un nuevo amigo Que es Kityux Kityux Hola Kityux ¿Cómo estás? Sería alfil por Peón por y dama F4 Alfil H7 Vamos a hacerla G4 Ah no perdón Al final cambié de decisión en el último momento Me decidí por G4 y G5 Y buscarle el G6 Buscarle ahí el problema ¿no? Si le hago G6 Como que se le revienta la posición ¿no? Entonces Ahora podría cambiar de plan Alfil por y dama F4 Y estamos pasando un poquito hacia ese flanco El peón de F6 nos ayuda bastante a controlar el juego Nuestra dama podría estar en peligro Por la clavada Pero todavía no pasa nada Siempre tengo un caballo G6 Ya Y ahí está mi lance ¿no? Caballo por G6 Esa era la que yo quería que me hiciese Porque si me captura Se le cae la dama Si me capturaba ahí Ganamos un peóncito Y ahí ganamos la partida ¿no? Es un truco muy típico Caballo por Y si me captura Salgo pero ya gané un peón ¿cierto? Y ahí ganamos la partida Bien Resumen La apertura La jugamos un poco mediocre Nuestro rival Nos sacó una buena posición Pero después Ya empezó a cometer errores Sigamos las partidas de otro Entonces Ya Nos vamos Nos tocará para arriba O para abajo Son más de 500 jugadores En el torneo Yo creo que nos va a tocar Para arriba Volodar Mursin Nos toca El niño que llora El del video Viral Del niño que sale llorando Porque perdió una partida Que era tabla en un momento Ratokan Vamos Panov Como esta se la enseño A mi estudiante Las tengo más fresquitas Que la misma teoría Que es para mí Que se me va olvidando Con el tiempo Capturamos Si uno captura Alfil C4 Dama B3 Eso es interesante Dama B3 Ah ya Esa Yo no la conocía Hay que ser sincero Yo no la conocía No sé en verdad De qué se trata No sé si tenía una jugada Exacta yo Como para sacar ventaja Pero está interesante Al menos la posición Parece que no tanto Yo Caballo B6 Sabía que era dudosa Pero No sabía por qué Y creo que alfil B6 Me quedo inferior De hecho Porque perdí algunos tiempos No quedamos tan bien ahí Amiguitos Pero Por desconocer Básicamente Yo Esa posición Como que Sabía que no era buena Pero no sabía el por qué Ahora creo que Caballo C4 Vamos a quedar muy inferior Debería haber hecho algo Como torre C1 Quizás Vamos a ver Me va a hacer llorar El niño Que llora Güey ¿Cómo va a pasar eso? Ahora es que Quedamos con demasiadas debilidades Que no podemos defender todas Si mato ese No me puedo enrocar Si de 5 Me hace alfil Por intermedia Vamos a sacrificar ese peón Porque al final Es verdad Es verdad Podría quedar muy mal Eso es cierto Pero Quedar sin enroque Y sin tiempo Puede que sea peor Para un blitz O sea Ya un peón Ya jugué mal Acepto que Un peón menos Pero al menos Podría tener un dama B1 Y alguna cosa así Pero perder Por ejemplo Que el alfil Me quedase ahí Que yo mate ese caballo Y el alfil Me quede cruzando El enroque Es mucho peor O gastar un minuto Es mucho peor Gasté de hecho 42 segundos Y ya es harto Pero bueno Vamos a ver Ahí me comió el peón Entonces la decisión sería Esa Esa Y esa O Sería esa O esa 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 Y esa No dama B1 Vamos con dama B1 Vamos con dama B1 Dama por Recuperamos el peón Importante en los blitz En los blitz Muy importante En los blitz No quedar con peones menos Porque si no es muy fácil Para el rival Ya por último en la pelea Quedamos en la pelea Le comió un peoncito El de 5 No está todavía Vamos a poner esta torre Acá básicamente ¿Por qué? Porque este caballo Está muy suelto Entonces tenemos que darle Una defensa Y si ponemos la torre ahí No estamos tan mal del todo Y de hecho amenazamos D5 ahora D5 es una amenaza real D5 La amenazo Así que a pensar Nuestro rival Nuestro dama Ya Ahí Ahora nuestro peón Se refuerza Pero se queda débil Y quizás mejor Quiera defenderlo Con Hey Con Rey No nos queda otra Es lo que nos tocó Puede que D5 Siga haciendo amenaza No lo sé Rick Opa Esa no la vi Uy Esa turísima Esa es turísima Güey No la vi Pero a ver Calculemos primero Parece que ese me lo tengo Que comer Si o si no El Rey Lo va a haber que sacar acá Y ahora no sé Si dejarle la pareja Alcides viva O matarle ese Obviamente Me va a hacer al Pickport O Torreport Primero Ah Y buen truco Nos sacó Nos gana peón Y no nos queda otra ¿No? Ahora la decisión Es si tomamos O no Vamos a tomar Rey ¿Y qué peón nos comemos? ¿El de A O el de E? Vamos a confiar En el de A Porque podría vivir Y el de E Todavía está tocado Así que Bueno Estamos peón menos Pero más tiempo Y activo al menos O sea Estamos ahí En la disputa ¿No? Eso es siempre importante Me amenaza Dama por H3 Un Sir Lancelot Un señor Lance Si hago alfil F3 Me cuelgo algo Puede ser Si dama U Si dama de 3 Torre de 1 Ya vamos a hacer ese Vamos a hacer ese Porque ese alfil Ese sí que alfil Es un diablillo Y no podemos permitir Un diablillo vivo A estas alturas ¿No? Ahora nuestro rival Va a empezar a sacar El ultra instinto De la velocidad Así que tenemos que estar Preparados para jugar rápido Nos va a dar unos Jaques Yo creo Ahí está su primer Jaque No tiene segundo Jaque No tiene segundo Jaque Y nosotros también Tenemos que ponerle velocidad Y a torre por no sirve Así que a A peón nomás A peón para arriba Peón para arriba nomás A lo bruto Dama En la diagonal peligrosa Rey Upa Tengo que decidir Si nos vamos para abajo Nos vamos para atrás Nos vamos para donde Esta y la torre La vamos Upa Estoy colgando Pero todavía hay Chances Defiendo Y ata A ver Si lo importante Es que no nos desmate Voy a jugar esta Está jugando Muy rápido Hicimos llorar Al niño que llora Con un mate Impresionante Que no lo vio Y ganamos Nuestra segunda Partida Espero que no esté Llorando Por favor Ya se acabó El Mati Ah claro Este es Mati chileno Si quedó llorando Es que jugó muy rápido Jugó premudo Y yo le amenazé A Matenuna Si le quedan Tres segundos Tenía que amenazarle A Matenuna No me quedaba otra Y le ganamos A Murcin Que es durísimo Tiene un elo muy alto Pero lo hicimos llorar Amigos Espero que no haya llorado Por esa partida Yo iba a llorar Si perdía No, en verdad no Porque él Estaba jugando muy bien Tenía Vamos a jugar Alfil E7 La solidísima Que usaba En mis tiempos De juventud 6 Alfil F5 Eh Jugar H5 Esta es una idea Que se me ocurrió a mí No sé si es buena Pero la idea Es si caballo es que Tres alfil G6 O incluso esa también Son ideas Ideas que se me ocurren En la vida Dama B6 Después la voy a chequear Con el módulo A ver si es que Realmente se puede jugar Quizás no es tan mala Mi idea Y haya que tomarle Tomarla en consideración Vamos Seguimos desarrollando Y llegamos a una estructura Kalsbar Bastante sólida Eh Sin ningún Tipo de preocupación Grave O sea Si llegamos a perder Esta partida Sería solamente por Maldad No por Apertura O algo así Pero estamos bien Alfil C2 Le raideo el peoncito Yo creo que va a ser el 4 Alfil por Ese peon yo lo quiero Ese peon yo lo quería Ya tenemos un peoncín No es malo un peoncito Y ahora vamos a ver Si nos enrocamos Caballo F5 Yo no quiero que me gane Ese tan rápido Y lo otro es que hay que cuidar ese Wey No hay que dejarlo a su Peon por Me sirve para arrancar Si lo necesito Y vamos a poner Torre al centro Y a Pegarle a ese rey Que está ahí Molestando Toje Para poder saltar Sin miedo a su E5 Me gustaría hacer esa Pero tiene un toque Entonces tengo que darme un tiempo Tengo que darle un tiempo Al tiempo Caballo G4 Ya puede ser una jugada Ya puede ser Para no quedarme ahí Con un Con una debilidad Ah pero Descuide ese wey No me la container Por favor Se me olvidó ese wey Caí en el trugo Caí en el sucio trugo Ahora quedamos muy mal Quedamos muy mal ahora No me la container wey Que sucede en estas cosas No me la container wey 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 vamos a sacrificar la pieza amigos la verdad es que la otra posición quedó muy destruido y sé que a la larga voy a terminar perdiendo así que si ya cometí el error mejor morir luchando que morir ahí sin haberla luchado muy obvio pero y ahora mi cálculo llegaba hasta acá torre aquí voy a recalcular rey acá, acá saca su caballo yo le hago torre 3 tiene torre F3 esa no la vi ya entonces vamos a jugar más calmo simplemente torre por son dos peones pero tenemos como un cierto toque de actividad claro, mi idea era torre D8 peón por, rey F8 caballo D1 para defender torre 3 atacaba a los dos pero el caballo D1 me protegía y esa fue como la que no alcancé a evaluar bien vamos a dar un hacking 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 torre aquí o torre F6 torre acá tenemos que mantener el juego que no se nos caigan esas cosas esa es buena buenísima claro, creo que ya nos neutralizó nuestro ataque pero podrían haber lanzo entonces no nos rindamos todavía siempre el error humano puede prevalecer confiar en el error humano igual amenazo torre por si hacke tiene que calcularla tenemos menos tiempo eso podría ser un problemón un problemón que no queremos un problemilla que no deseamos ya entonces jugando estoy calculando mis lances porque cometimos ahí un error en un cierto momento pero ya ya fue ya fue no tengo esa el toque está aquí acá nos sacamos el toque grave la peor jugada ya la solucionamos si nos come aquí caballo 3 alfile 2 no puedo meterme ahí bueno vamos al centro entonces vamos al centro vamos al centro si no se puede no la dudemos tanto no me da ni una casilla este wey para jugar bueno ahí encontramos una ojo encontramos una casilla para ser felices no es mucho porque obviamente la posición no es muy buena pero era algo ya era mucho mejor que nada vamos al menos metiendo miedo al menos jugando rápido al menos yendo ahí por la verdad ¿no? yendo a a la pelea a que se arme la gorda a que se arme la gorda se desesperó ¿o no? buena idea opa 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 oh malísima ah no buena 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 bueno vamos amigos que grande la dimos vuelta 3 de 3 y por primera vez en mi vida que llevo 3 puntos de 3 posibles amigos y estuvimos muy mal pero la remontamos a lo bruto wey a lo bruto a la calzbar la calzbar es una estructura muy famosa que estoy enseñando de hecho en el curso de estrategia pero bien wey vamos a ver que se nos presenta la otra honest games desde moldavia maestro fide vamos vamos wey cabillo f3 ya para arriba nomás vamos para arriba todo o nada todo o nada al fil g5 me la jugué nada que esquema ratones todo o nada todo o nada mi amigo todo o nada mi amigo hace un caballo f3 o no que no me recuerdo bien la teoría caballo f3 caballo f3 el fil y dama f3 podemos jugar así es legal este tipo de juego o no es como lo mismo pero con el caballo en otra casilla vamos a ver vamos a ver si es legal o no el 5 la tenemos no ya no sirven ese tipo de jugada estoy aquí en algo nuevo por si acaso no sé si se dieron cuenta pero pero básicamente porque no 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 tengo al día la teoría de esta variante así que vamos a jugar hacia el centro nomás y a ver lo que sucede como debería jugar uno siempre hacia el centro ya vamos a ver que nos sorprende un h6 un enroque corto si enroque corto diría yo que vamos a ir con dama h3 y buscar un e5 si esa no me queda otra no no es tan la gran cosa yo creo que va a jugar con g5 ahí está lo predijimos mati nos trabamos dama g3 la tengo no porque tiene caballi g5 dama f1 no se ve tan mal la dama f1 para seguir presionando ¿no? y que no me alcancen con los caballos molestosos si peón por gano peón yo creo que va a ser algo como eso caballo fd7 g6 déjeme calcular el g6 alfil por peón por no wey no no wey no le veo el sentido ya estas posiciones obviamente quedó mucho mejor esta estructura es típica mejor para mi rival pero no vamos a desfallecer todavía vamos a ver si le podemos encontrar algún algún juego para acá para ese caballo no estaba haciendo mucho por eso lo traemos a la vida a caballo f3 y lo otro sería abrirle la posición con un sacrificio aunque se ve arriesgado quizás no está es que no tengo como más piezas para entrar ahí está el problema si tuviera más piezas para entrar lo podría invocar un sacrificio si esta es una posición bastante cómoda para las negras por si ustedes lo miran bien esa es molesta tengo que única retroceder no me queda otra ya por lo menos gastó 30 segundos en hacer dama 5 lo que nos deja casi en igualdad de tiempo yo creo que mucho mejor jugar dama b6 para él bueno no la hizo ya me va a venir a atacar por acá entonces nosotros tenemos que tratar de pelearla por allá si juego difícil porque me va a venir en cualquier momento un sacrificio eso lo vemos venir yo vine a pelear aquí algo una batalla aunque sea porque si no nos vamos a quedar pasivos para toda la vida y eso hay que evitarlo el rey en el centro no lo tengo como sacar de ahí esa es la verdad este eh saben que voy a jugar esta que un poco ratoncilla pero es que si me hace b4 me abre la posición así que me van a disculpar lo ratón pero es la que había no había de otra era la jugada que estaba disponible mi sueño sería meter la torre ahí vamos a buscarlo ya vamos a buscarlo como les digo a veces a mis estudiantes es mejor tener un mal plan que no tener plan alguno si no tenemos plan no hay nada eso me gusta para mí podríamos venir aquí como lo mismo que ya estábamos haciendo pero por otra diagonal como por una diagonal también interesante lo que él quiere igual hacer es su a5 yo le voy a frenar con c3 nomás no vamos a frenarle con c3 vamos a jugar en ultra instinto ratón eso sí esta vez vamos a jugar ultra ratonil ultra versión ultra ratonil 2.0 porque porque si no no hay mucha chance ya nos abrieron el juego pues amigos que le íbamos a hacer se venía venir se veía venir se veía venir amigos si caballo s5 lo mato pero al menos se abrió el juego para los dos también o sea no seamos menos por donde la busca por allá si la busca por allá nosotros también nosotros también jugamos al chadrez nosotros también jugamos al chadrez ya me quiere meter ahí y ganar ¿no? es muy sencillo su truco pero además muy efectivo de hecho no sé cómo evitarlo ahora 20 y única no nos clavó amigo pero por qué nos hace esas cochinadas bueno no sé si se quieren rocar o cómo esa la verdad es muy molesta porque no me deja otra también puedo jugar aquí cuál será la buena o no hay buena aquí parece que no hay buena así que no hay buena me gustaría decirles que hay buena pero no hay buena ya no hay jugadas solo jugadas no puedo volver no puedo volver no me ganó bien que la apertura no quedamos tan bien y el medio juego lo jugó mucho mejor que nosotros estaba buena la partida eso sí yo creo que estábamos bien en un momento pero el juego estaba muy inhóspito porque nos abrió el juego y acá ahora es que ahí nos clavó esa no fue en mi chip no la vi estamos los dos con poco tiempo ¡uh! empezamos Timator Best Pain ya vamos con E6 o E5 E6 o E5 a ver déjenme pensar vamos con E6 hoy voy a jugar sólido y con alfil E7 la que gana repite como dicen por ahí si ganó repitió dama C2 caballo F6 G5 C6 si caballo F3 G6 si esa no me deja jugarla o este orden no me lo estudié es que hoy hoy en la mañana para ser sinceros estuve estudiando el gambito de dama con negras pero este no me lo estudié ¿qué quieren que les diga? no, no me lo estudié en verdad hay que ser sincero no me lo estudié que jugar nomás simplemente caballo F5 yo he visto que la hace o sea que es que Salinas mi compatriota juega mucho esto entonces como que le vamos a copiar su variante yo sé que pone el caballo B6 y el caballo H5 hasta ahí me sé esta teoría hay que ser muy sincero Salinas la juega siempre entonces esto es lo que yo he visto que hace no sé si se juega más con B5 y caballo B6 ya A5 para frenar sus ataques de las minorías de las minoritarias y ahora vamos a ver que sigue le puedo jugar a 4 igual ese peón me lo puede jugar a capturar pero parte de jugar F5 para frenar E4 no es una jugada típica de la Calvar pero la vamos a hacer porque no tiene caballo que esté llegando aquí eso lo vamos a molestar pero se me cayó uno me da hack y se lo salva se me fue creo que quedamos perdidos hay error gravísimo error pero en verdad error muy muy tonto que nos nos deriva una posición que ya ya está perdida error muy 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 básico es que se me fue totalmente error muy básico y creo que la partida ya se pierde metimos ahí un error muy de novato que no tenemos defensa contra esa un error muy novato muy novato un error muy novato error muy novato que cometí sé que ese es que lo normal es que este alfil esté acá y ahí el caballo va atrás y me me traspapelé vamos a dar la máxima pelea que podamos como siempre si no si no se si no puedo salvarla la posición la vengaré eso es lo único que les puedo decir vamos come home come home baby baby horse uh come home vamos estamos volviendo a casa ya qué está sucediendo por qué estoy celebrando porque estamos a ver espérame no quiero que se me caiga algo de nuevo estábamos para perder fácil o sea la posición era muy muy mala y ahora solo mala entonces se puede celebrar obvio si yo creo que me ganaba en una literal yo creo que estábamos en una perdida vamos ya vamos vamos a buscarle el contrayogo pasamos de de esta oh esa por qué hice esa wey cuál es el afán de de estar recuperándome y volver a quedar mal como si me gustara quedar mal bueno pero ya la jugué acá por lo menos existe esa clavada ¿no? ah pero no estoy tan mal opa no estoy para nada de mal wey los alfil están haciendo su trabajo sucio qué juego hizo no wey no manches no manches que tengo dama g7 a ver dama g7 no tiene torre g3 alfil por alfil por no manches wey no manches que tengo esa por favor no manchen esa torre en el g3 upa ah salió con toque ah pero puedo retroceder wey de qué me preocupo vamos 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 ah pero se zafa siempre se zafa siempre si logro esa creo que gano o me salvo al menos si no perdemos me salmaten una no se me ocurre algo más disculpenlo lo básico pero no se me ocurre otra con el cpeon n3 que interrumpa el juego esa dama ahí no se me ocurre algo más perdimos perdimos estamos hack estuvo viví después de haber jugado muy mal pero no nos dio para salvarnos ya ya a no perder el combustible igual juega bien nuestro rival o sea no national master este no fue el que le ganó al gran maestro cierto no me asusten no me asusten vamos vamos con siciliana vamos con siciliana ese bendito hack que aún no le encuentro una solución me lo hacen todos todos los martes y todos los martes estoy apenas ahí viendo cómo jugarle por acá por acá ah pero no tengo el A6B5 preparado nos quedamos inferiores amigos que lo sepan que lo sepan pero le vamos a hacer el plan que usé el otro día contra un gran maestro que no quedamos tan mal que es el plan de pasar la dama hacia H5 para que nos ayude a contrarrestar el juego creo que esta idea no está tan no es para nada mala de hecho porque nuestro rival queda como con mucho mucho terreno ganado pero poco controlado entonces podemos tener nuestro contra yoga nuestro yoga bonito vamos tengo esa me gustó esta posición mi rival no la jugó de la manera más espectacular ah pero ahora sí ahora sí que sí se arregló se arregló claro yo no tenía que haber capturado para que sea pero bueno ya fue mi instinto me dice acerca al rey así que ¿por qué no le voy a hacer caso? mi instinto me dice acerca más el rey acércalo hasta donde llegue eso es lo que dice mi instinto después vamos a ir con un H5 la posición tiene su dificultad para ambos H5 ah me acercó el rey yo no tenía que permitir eso parece cierto parece que eso yo no lo tenía que permitir vamos a hacer G6 como estoy apretado o sea estoy chiquitito si se dan cuenta tengo poco espacio para jugar necesito ir haciendo como jugadas que que vayan defendiendo la posición y rápido porque si no hay más opciones para qué voy a pensar más ¿no? no hay mucho más que pensar cuando uno está inferior entonces hay que jugarla a ver hasta dónde llegamos ya me está cambiando hasta el pañuelo güey ya no le voy a cambiar porque que si le cambio la partida se me va a full tablas a menos que a menos que se me haya ocurrido una combina güey a ver tú cómo jaque aquí acá para acá y para acá güey esas jugadas a veces se pasan de largo y son ganadoras listo le hacía un jaque y jaque y me salvaba el caballo y ganaba un peón y un peón de ajedrez entonces no es cualquier peón ya pero ahora la posición sigue siendo de de sumo cuidado ya no no crean que que quede mejor o sea quede mejor pero no no estoy ganado ese es el tema porque sus caballos agarraron full iniciativa ¿no? entonces los tengo que empezar a echar y tenemos que empezar a trabajar la posición para poder ganarla podría igual hacer un g5 pero no vamos a jugar más clásico alfil de 6 este no me conviene tenerlo más y rey e7 porque si no el caballo entra esa es una debilidad hay que tratar de sacarle provecho pero los caballos están ultra sólidos ahí vamos a buscarle el juego porque 5 ya puede ser una buena jugada también se me ocurre esa para meterme acá también ¿no? sí quizás c5 es buena quizás la mía era caballo c5 y simplificar un caballo tenemos un bonito final en disputa vamos a volver donde estábamos pero para ir mejorando un poco la posición vamos a hacer b6 frenar un poco esas cosas de allá ese hacke no es tan terrible vamos a ver si le cambiamos este caballo ah si es terrible ah no no es tan terrible tengo rey e8 hacke y hacke me gana un peón pero tengo rey ah tengo rey de 6 también estoy complicando ahí está rey de 6 caballo 5 y vamos a hacer a 5 ahí está ya ahora es como como desbloqueamos esta posición creo que ya tenemos que hacerle esa si este final según yo se gana pero no lo veo como es que ese caballo no puede ser que ese caballo me domine el tablero así oh lo dejamos pasar lo dejamos pasar amigos que error que error no podíamos dejarlo pasar a ver como lo hacemos amigos ya por lo menos no perdemos no entonces podemos arriesgar todavía no pasa nada pero tampoco queríamos hacer tablas ¿no? ya ahora tengo más fe que antes de ganarlo opa y ahora tengo toda la fe del mundo era cosa de que se equivocara vamos güey vamos mi güey ganamos no sé si jugamos tan limpio pero pero bueno lo ganamos y eso es una mitad los más peligrosos son muy rápidos son 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 por aquí un roque torre 1 no lo sé vamos viendo c3 h3 si no me equivoco y d5 y c4 esto lo jugué la semana pasada ¿se acuerdan? o por ahí lo jugué en un directo que como que me estaban a punto de dar un mate brutal y tenía que defenderme justo a tiempo a3 y b4 llegué llegamos llegamos justo a tiempo o no opa ah no si a4 le mato y ya ustedes ya saben b4 llegamos con nuestra ruptura eso es muy bueno muy importante llegar con la ruptura a tiempo mientras que él todavía no llega a c5 por eso es como una india de rey pero yo tengo mucho más tiempo de lo normal debería favorecernos se queda con el caballo tonto y yo por mientras caballo de 2 sigo pasando ahí uy alfil a4 es que alfil a4 le puedo cambiar el alfil que da el mate ese alfil es el que después me da mate acá entonces si se lo cambio no sería malo y la otra posibilidad es no cambiárselo y dejárselo ahí como como un obstáculo para vivir una vida una vida plena miren miren los larris esto no tienen otro nombre que larris amigos son los que en la comunidad podemos denominar larris no tienen otro nombre capturamos ah captura de torre si me alejo mucho para allá me va a sacrificar wey no este es un larry hecho y derecho este es un big este ni siquiera es un larry es un big larry ya que me quiere meter las piezas y dar mate como como un pollito como si yo fuera un pollito no está fácil la posición tampoco si quieren que les diga solo se me ocurrió abrir la posición si él viene para acá yo tengo que venir al flanco de dama rápido eso es lo que aprendí un big que no puedo además pensé un minuto catorce ese sí que fue un pecado capital pensé demasiado tiempo por último perder un peón pero agarrar vuelito ¿no? perder un peón pero agarrar vuelo lo vamos a matar y caballo c4 este caballo se ve bastante potable ¿no? yo sabía que venía ese ataque pero confiamos en que lo defendemos ¿no? confiamos en las buenas prácticas claro es que ese caballo es un dolor de oh pero me colgué ese jaque wey que mal se me olvidó sé que me hacía dama h4 se me olvidó ahí me gana ya muy fácil tengo ahí perdimos ah wey la verdad sinceramente negra siempre la siciliana es difícil epa casi 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 un roque corto h6 si alfil porno me da miedo ese sacrificio por caballo c7 una forma de incomodarlo ¿no? ah esa bueno no me quedó otra porque si hago el 5 quedó muy mal ¿verdad? el 5 no quedaba tan mal como yo creía vamos a entrar en un finalito que no sé bien quién queda mejor diría que blancas quedan mejor porque yo ya he jugado este final con piezas negras yo ya yo ya he tenido no con blancas perdón y gané esa partida le gané un 2500 en una partida oficial mi experiencia dice eso pero al menos eh la partida sigue ¿no? caballo de 5 dama por rey f8 o sea caballo por el 7 hack intermedia rey f8 me come la dama como acá se dobla y todas esas cosas es 5 no la tengo por lo que ustedes saben podría ser torre c8 no sé qué tan duro ciña o alfil e8 la otra jugada no es tan mala porque este alfil no lo quiero acá o sea no quiero que me lo cambie prefiero jugarle un e5 o algo por el estilo mi dama milagrosamente defiende hacia allá y la torre puede venir acá tenemos un buen juego ahí está ahí llegamos a la a lo que habíamos dicho antes ah ya que no la teníamos pendiente pero parece que no es buena porque ya que capturo captura y rey f7 ah ya me asusté tengo que reconocer que me asusté un poco opa ah no le ganamos pieza porque tiene jaque justo me hubiese gustado decir que sí pero no a ver calcule un pelito e5 ahí 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 capa es que e5 viene para bien o para mal viene nos llevó a una súper buena proyección el ruso acá nos llevó a una excelente proyección pues me usé todo el tiempo porque la posición la demandaba en verdad no la tengo para nada de sencillo aquí escucha la proyección porque lo que yo se veía de simple vista era esa ¿no? pero no la tenemos quedamos en un finalito inferior única no veo otra se queda con el caballo de Steinitz que es buenísimo pero no había más o sea era una mala elección que yo debía tomar ya pero g5 podría tener una vida o sea una vida después de la muerte podría existir acá y además si juego rápido quizás algo hacemos quizás algo sale en g4 me he dado cuenta después de la jugada buena de mi rival que no sirve mucho ¿no? mejor darse cuenta antes que ando con ese atrapado dejarlo activo dejarlo activo por último que entre ese caballo pero que entre mi alfil también no lo puedo dejar sin vida si no se da cuenta le hago a 6 y ya un paso desapercibido ¿cómo lo hacemos? ya no hay chance ah wey tiene esa muy buena tiene esa muy buena amigos jugadón no hay no no voy a escaparla oh que no 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 jugó muy bien No jugó muy bien No jugó muy bien Nada que hacerle Nos ganó bien Nada que decir La partida estuvo listo Vamos contra Deep Web y de nuevo de negras Contra Estados Unidos De negras siempre Es algo difícil de jugar Pero estoy Estoy repasando mi repertorio Para ir más sólido Catalán ¿Cuál jugamos contra la catalana? Vamos a peón por A6 Para B5 B5 Y alfil B7 Peón más Por ahora Caballo B7 Y pronto alfil E7 De hecho también podríamos jugar C5 Pero vamos a hacer alfil E7 Para estar cerca al enroque Mejor no complicarse en ese sentido Y tener a mano el enroque Pero ahora A decir verdad Me gusta C5 antes de que me haga B3 Porque si me hace B3 Después me captura Me pone el caballo Me inserta el caballo en C5 Y no puedo jugar En cambio esto es mucho Mucho más sencillo Capturo Toco No puede hacer otra cosa Y torre C8 Entonces aquí ya trajimos las piezas del juego ¿No? Y nos liberamos Y tenemos un peón más Un sano, rico y nutritivo Peón más Enjoque No pasa nada Ya Un peón más A no descuidarse Puede ser H6 No se nos está cayendo nada No Me da risa mi forma de calcular Siempre digo No No pasa nada No pasa nada Pero con esa le pregunto ¿No? Ya Ahora D6 Que es la casilla predilecta de la dama Defiende el peón Defiende el alfil Pone presión en D4 Y sigue Torre FD8 Esa yo diría que dudocinia Porque tomo de caballo Y el caballo quiere entrar en D3 o en E4 Quedamos bastante bien Esta vez contra la catalana Quedamos en una posición súper jugable Generalmente Nos causa algunos peligros Pero esta vez La La estamos La estamos Jugando bien Esa es rara Esa es rara Todos como que sospechan de esa jugada ¿No? Torre FD8 Puede ser para esa Puede ser para esa Wey Uno no sabe Si B4 Siempre puedo saltar para allá Puedo hacer mi caballo D3 Puedo hacer muchas cosas Si nos lo proponemos Podemos hacer muchas cosas Como el caballo D3 Por ejemplo Tomamos Tomamos ¡Opa! Mi torre ¿Dónde quedó esa torre? Papito ¿Qué le pasó a esa torre? Caballo E1 Por suerte tengo unos damas de 5 Ah, pero me mató intermedio Igual tengo los damas de 6 Por un poco No sabemos si de suerte De mística O de qué cosa Ah, igual la tiene caballo 5 La tiene por el otro lado Wey ¿Por qué no podemos vivir en ¡Oh! Wey Se le cayó la dama en una Se le cayó la dama en una ¡Qué fortuna! Caballo 5 Se nos caía calidad Wey Justicia divina Tú que estás ahí No, no te acepto Te hablas nunca Tú que estás ahí Sé que me escuchas Gracias Gracias Dios del ajedrez Que hace justicia Hemos llevado un buen torneo Y ya perder otra más No 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 era parte del show, ¿no? Doctor Mamaliga Mamaliga Doctor Mamaliga E4 Vamos 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 para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Italian 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 game D3 D3 Enroque Va a ir con su G5 Ah, no Con G6 La torre 1 El A4 Caballo D2 El A5 Con El D3 D3 Interesante Ya que ahora A ese peón Se lo puedo comer Si es que quiero Interesantísima jugada Y el D4 ¿No? Le podemos jugar H3 También Y D4 Si es que nos deja Y D4 ¿No? Llegamos justo Con nuestra ruptura Aunque su Su esquema Es súper sólido Si se dan cuenta Su esquema Es la solidez En persona Hoy Oh, no la vi Papito Me truqueó Me truquearon Y no lo puedo evitar Me comí su truco Esa torre Comí el truco Con papa frita Comí el truco Con papas Y fritas O sea Como si fuera Poco Que me haya comido El truco Fue con papas fritas Que es lo peor No tuvimos otra opción Perdimos peón Por comernos ese truco No estaba al tanto De ese truco Táctico Tan Tan elegante Y bueno Tan elegante Y bueno Pero quizás Puedo jugar así Quizás 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 Hay una salvación Quizás hay vida Después de la muerte Afirmamos Los piticlines Que no se caigan Los piticlines Por favor Porque ahí sí Que tenemos Problemas graves Recuperamos un peón Pero no tiene comparación Un peón con el otro ¿No? Ya Al menos los caballos Están vivos Y caballo F5 Puede ser una molestia Puede ser No lo sabemos aún Vámonos Vámonos Se sigue una molestia Diría yo El fil no tiene Una gran ruta Ahora Ya Mis caballos Hicieron El trabajo sucio Están ahí Dando la cara Dando cara Por mis errores Pero yo no elegí Equivocarme Eso se lo aseguro Fue obra De De los errores Humanos Yo no lo elegí Así Es que Defender no ahora O contraatacar O defendernos O contraatacar El otro igual Es maestro internacional Que tenga otro Tenga poco elo Es otra cosa Pero Pero se ve un jugador Firme Ya Estamos en fin De uno ¿O no? Me gusta esa En verdad Traigo el otro A molestar Traigo el otro A hinchar La vida Pero se sale Wey Es muy simple Su solución No la vi No estamos Viendo nada Wey Ya pero por último Dejo ahí Las piezas Molestando Que creen Ahí alguna Molestia Al menos Los caballos ¿Cierto? A eso me refiero Ya wey Aquí ¿Cómo le hacemos? Caballo C3 Vamos Caballo C3 No hace Ah Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Wey Epa Me cambió La jugada Yo estaba preparado Para ese truco Ojo Ojo Que me cambió La jugada Y Ya me decidí Por ir a ganar Chao tabla Chao tabla Por no repetirme Te juego a ganar Bueno O lo intentamos Al menos No sé Maestros Del intento Soy un maestro Del intento No llevo Defensa Defensa Cariaquín Cariaquín Defensa Defensa Cariaquín Cariaquín Defensa Defensa Cariaquín Cariaquín Ah Mis peones Se caen como Dominos Pero Llegamos Pero Llegamos Pero Llegamos Llegamos Partida Difícil Amigos La tuve Que guerrera Vamos Con 6 puntos De 10 Y nos toca Una maestra Internacional De Vietnam Vietnamitas Son peligrosos Tiene poco Elo Pero que lleve 6 puntos No es casualidad Así que No se dejen Guiar por El elo Estamos jugando Todas las partidas Sólidas Con nuestro Alfil 7 Ya lo hemos jugado Como 3 veces Hoy Ultra Roca Ultra Roca Como jugamos La partida Anterior Se acuerdan Que yo no me acuerdo Como se juega Esta variante Porque la diferencia Es que me sacó El alfil Por ahí Por eso Como que les digo Que no se bien Como se juega Vamos a inventar Un plan A 5 y caballo Acá Y lo reagrupamos Para acá Y lo vamos Para allá Alfil E5 Vamos a hacer G6 Al menos Se ve gracioso El plan Vamos aquí Y la idea Es caballo G7 Y alfil F5 Vamos a ver Si resulta Aunque igual Podríamos jugar A comerle Ese Ah Lo zafó Miren H3 Y lo zafó Bien Pero yo sigo Con mi plan De cambiarte Un alfil Te cambio uno Y después Entra el otro Así vamos Jugando Así vamos Jugando De a poquito Y lo que me han Dicho a mi Que no se si es cierto Pero puede ser cierto Torre 8 No tiene 4 Porque esta en el aire Ese Lo que a mi me han Dicho Es que A ver Como Esperame Déjenme pensar Lo que a mi Me han dicho Es que yo tengo Que romper Con C5 Cuando nuestro rival Haga F3 Pero como está Su caballo No lo puedo hacer Pero alguna Otra cosa Tendré Se me ocurre Que esa Puede ser buena Pero es que E4 Es muy buena Vamos a hacer Caballo G3 Que por ahora Zafa L4 Esos L4 Son molestos Y bueno Igual puedo pasar Con el caballo Pasar con una dama Si yo estuviera Doblado de torres Mi posición sería Espectacular Pero por ahora No lo estoy Tengo que aprender A vivir Con lo que me tocó Y Y claro Por ahora El caballo G3 Baza el golpe Directo El golpe directo E4 Yo estoy impidiendo E4 Porque si no Ahí los peones Me comen vivo Entonces La pregunta sería ¿Cuál es el plan De mi rival Para seguir progresando? Si mi rival Quiere jugar A esa Yo voy a jugar A esa Ya Tenemos más tiempo Tenemos más tiempo Eso es importante Porque saben Que en los blips En el peor de los casos Uno roba por tiempo Pero Por mientras Voy a pensar Esa se ve buena Mis amigos Esa se ve buena Vamos a jugar acá Para sostener El caballo ¿No? Es como nuestra Única salvación De juego Ya no podré Jugar esa No Esa Y ya L4 Se le hace Muy difícil Y mi pieza Queda muy bien En G3 ¿No? Y ahora es como Que podemos pasar Las piezas No ahí Porque siento Que me autoclavo Pero probablemente Acá en G5 Le doy más defensa Cuidado Cuidado el Cuidado el Dama de G3 Cuidado ese Dama de G3 Oh No lo vio Güey Ay Vuelve Vuelve el perro Arrepentido Güey Va a volver el perro Arrepentido Pero Pero no importa No importa No importa Güey No importa Güey Que Vamos Vamos Que la guerreamos Vamos Que la guerreamos Si caballo ahí Dama de 5 Fui bloqueo Eh Está difícil Yo quería volver Para allá Pero no puedo Está difícil Este game Porque el alfil Me quita justo La que hacía El caballo De la torre Que son los planes Estándar Son los planes Típicos Nos mandó A volar Oh Nos mandaron A volar Lejos Güey No sé Qué le pasa A mi rival Pero está jugando A un nivel Monstruoso No sé Cómo sacó El ultra instinto Pero lo sacó Cerró su alfil Y nuestro caballo Volvió a la vida Creo que ahí Hizo una jugada Estratégicamente Muy mala Y nuestro Alfil Vuelve a la vida Nuestro caballo Perdón Nuestras piezas Y tenemos Táctica Salvatore Salvatore Tactiquin Y ahora estoy ganado Porque tengo caballo Bueno alfil Malo La columna No pasa nada Nadie entra Pero mi torre Si entra Entra Y entra No sé No sé cómo No sé cómo Hicimos Pero esta torre Se teletransportó Y nos ganamos Hasta un peón Lo vamos a comer No hay mucho más que pensar Vamos a jugar esa Torre Torre Esto es para ganar tiempo ¿No? Tiene que ir jugando Upa Se le cayó Grande Es que Pasa que Él cerró Su propio Alfil Y entró Nuestro caballo Y era una maravilla El caballo bloqueador De verdad Ese caballo Aquí Antes no tenía chance Tenía que presionarme De alguna manera Y cuando el caballo Volvió al juego Yo sabía que algo Bueno iba a pasar Y le vi la táctica Menos mal Pero salimos puesto 59 No sé si lo ven En la pantalla 59 Que es muy bueno Para saber Que hay 500 jugadores O sea Casi siempre nuestra meta Es quedar dentro Los primeros 100 Pero esta vez Quedamos 59 Entre muchos Grandes maestros Y maestros internacionales Fíjense que hay Grandes maestros Muy fuertes ahí Con Con los mismos puntos Que nosotros Así que bien Finalizamos el directo De hoy Les doy las gracias A todos los que estuvieron En el chat A los que estuvieron Apoyando A los nuevos Follows A los antiguos Muchas muchas gracias Por Su compañía Y nos estamos viendo Ya